Arrancó el programa de crecimiento en la fe, con temas de interés para usted y para usted. Palabras de vida que alegran el corazón, con música, entrevista, testimonio y oración. Contenido positivo, constructivo y divertido. Esto es para los grandes, también para los chiquitos. Si está vacío, te va lleno de gozo. Sean bienvenidos todos al giroscopio. Y de esta manera arrancamos nosotros, familia, el giroscopio. Familia, hoy tenemos un tema. Yo no te voy a hablar mucho, de una vez te voy a decir de qué vamos a hablar. Hoy vamos a estar hablando de lo que tú debes de ser como cristiano. O sea, debes de estar encendido, encendido, como dice el tema por ahí. Estamos encendidos. Familia, ese es el tema de hoy. Enciéndeme. ¿Y quién te va a encender? El Espíritu Santo. Familia, arranca a oeste, tú es paso, el giroscopio. Arrancó el programa de crecimiento en la fe, con temas de interés para usted y para usted. Palabras de vida que alegran el corazón, con música, entrevista, testimonio y oración. Contenido positivo, constructivo y divertido. Esto es para los grandes, también para los chiquitos. Si está vacío, te va lleno de gozo. Sean bienvenidos todos al giroscopio. ¡Giroscopio! ¡Familia, familia! ¡Ey, ey, ey! ¡Ay, ay, ay! Mira, tengo un camarógrafo nuevo. Tengo un camarógrafo nuevo. Y está casi despedido. ¿Por qué ni aplaudió? ¿Oyó? ¿Oyó? Es que él está al pendiente del tiro de cámara. Eso es, no, está bien, está frío. Estaba nombrado de nuevo, no le falle. ¡Chancealo! Estaba nombrado. Familia, muchas bendiciones. ¿Qué manera de nosotros iniciar este programa de hoy? Bendito sea Dios por esto. Hoy tengo gente de mi casa, de mi familia, de mi sangre. Gente de la renovación carismática católica para desglosar el tema de hoy. Familia, enciéndeme. Enciéndeme. Isabel, mire, eso que usted tiene ahí, eso es para agarrarlo y hablar, ¿oyó? No, nosotros estamos más que teniendo. Me estoy adaptando, me estoy adaptando. André, ¿cómo te sientes, papá? Realmente. André, mira, suéltame los teléfonos. Ok, ok, ok. Que tú estás con un story time. Estoy story time, ¿verdad? A ver, la verdad, me siento, me siento feliz, como tú comenzabas hablando de que nuestra casa, la renovación, tal vez, felizmente somos todos renovación. Bendito sea Dios. Señorita Guante, ¿cómo está usted? Y qué feliz el parte de esta bendita corriente de gracia que nos une, la bendita renovación carismática católica, sobre todo porque, por lo que nos trae hoy acá, al giroscopio. Primera vez aquí, yo feliz, enormemente halagada de estar compartiendo espacio con todos estos hermanos que nos unen a través de esta corriente de gracia. Isabel. Yo realmente súper complacida, feliz y sobre todo que en nombre de nosotros los jóvenes estamos hablando y estamos incendiendo la llama del espíritu en esta fuente de gracia. familia, oye que lo que, oye que lo que, oye que lo que, familia el tema de hoy es enciéndeme, pero esta palabra, esta palabra es una petición, es una petición de que me encienda, ¿a quién le estamos pidiendo eso? ¿Qué es lo que con eso? Porque quizás, quizás a veces no entendemos cuál es nuestro rol como cristianos, a veces nos enfocamos en una cosa, en este caminar, pero no podemos olvidar cuál es el llamado de nosotros. Nosotros fuimos llamados a hacer luz donde nos toque, ¿verdad? Donde nos toque estar, la universidad, nuestra familia, el trabajo, donde quiera, nos corresponde ser luz en las tinieblas, ¿verdad? Pero, no podemos olvidar que este mandato de Dios para cada uno de nosotros es este, ser luz. Pero a nosotros nos pasan cosas que esa llamita de luz en muchas ocasiones se nos apaga, se nos va bajando, situaciones, apertura que nosotros le damos a cosas que no debemos de dar la apertura, eso va haciendo que esa llamita de nosotros baje. Pero, hoy tenemos este tema de enciéndeme, pero aquí hay una petición de nosotros como hijos de Dios, como cristianos, enciéndeme, ¿a quién le estamos pidiendo eso y por qué? Enciéndeme debe ser el clamor permanente de nosotros como cristianos. Familia, mira, espérate, no sigas, repítelo otra vez. Repítelo, por favor. Dame una cámara para ella sola, que se sepa. Allá, allá, dame allá, mírala allá, mírate ahí. Enciéndeme debe ser el clamor permanente que brote de nuestros corazones hacia el Señor, hacia el Espíritu Santo, de manera permanente. Familia, eso, eso debe de darse de una manera única y especial a diario. Anoche estábamos en un lugar, hablando, compartiendo la palabra, y justamente alguien hablaba de, ah, que yo en la mañana, todos los días le oro a Dios, hablo con Dios. Pero, usualmente, le agradezco a Dios en la mañana cuando me levanto, pero usualmente ese agradecimiento siempre termina con una petición. O sea, lamentable el caso, perdón, siempre los agradecimientos terminan con una petición cuando las cosas son con Dios. Siempre, no es como cuando yo estoy hablando con André, que André yo lo voy a llamar, mi hermanito, te llamé para darte las gracias. Gracias por lo que hiciste, mi hermano, te agradezco. Cuando tenga el chancecito te doy un abrazo. Pero con Dios es diferente. Con Dios, sí, ahí mismo, ahí mismo. Señor, gracias por eso que hiciste. Y quiero pedirte, ahí mismo, ahí mismo, ahí mismito, y te pido. Pero, qué bonito es poder escuchar esto que acaba de decir nuestra hermana. Debe de ser el clamor permanente. Pedirle a Dios que nos encienda esa llama que nosotros debemos de tener como hijos de Dios, como cristianos, como servidores, como misioneros, como la posición que Dios te dio en el camino de la vida de un cristiano. Mantener esa llama encendida. Isabel, ¿me dijiste que tú estás bien? Claro, sí, feliz. Feliz. Isabel, ¿qué debemos de hacer nosotros para mantener la llama encendida? Eso, usted no me lo va a decir a mí, usted lo va a decir en esa cámara que está ahí. Eso va a aprender, y ahora usted dice todo lo que usted quiera por ahí. Déjale. Bueno, precisamente, nosotros no podemos dar de lo que no tenemos. Uf. Dar de lo que no buscamos. Uf. En la intimidad con el Señor. A la luz de su palabra. A la luz de la vida de gracia. Y precisamente, nosotros no podemos encender esa llama si nosotros como cristianos no nos permitimos vivir la libertad del Espíritu. No nos permitimos vivir en Él, para Él y en Él. Wow. No podemos. Wow. Simplemente, somos como vasijas que no saben, no saben de su contenido, no saben lo que poseen, no saben el agua tan grande que se está recogiendo. Bárbara, pero ya... Entonces, es algo muy grande. Gracias a Dios que estaba nerviosa. Eh, André, gracias a Dios que estaba nerviosa. Si ella está nerviosa, se coge el mejor para ella. No, porque es que ella está encendida. ¿Tú te imaginas que esa muchacha hubiese venido en confianza? Dice, güey, ¿de qué? Eh, familia, esa muchacha en el camerino estaba, güey. Dios mío, estoy nerviosa. Yo no sé. ¿Qué me va a preguntar? ¿Y qué voy a hacer? No, gracias a Dios que está nerviosa, porque ahí sí es verdad. Familia, ella acaba de comentar algo muy importante, y es que no podemos dar de lo que no tenemos. No podemos dar una luz si no tenemos ese combustible que produce la luz. No podemos dar un poquito más de lo que tenemos, o si lo que tenemos no es luz, no produce luz. Importante, familia, de que está lleno. Una lámpara tiene un combustible para producir frutos, para producir luz, perdón, para producir esa luz. Familia, la lámpara vamos a poner que tiene, qué sé yo, fermentina. Quizás en otros países no se entiende esa palabra de gasolina. Gasolina. Gasolina, aceite. Pero si a esa lámpara se le echa agua, no prende. No se mantiene la llama encendida. Necesita el combustible. Necesita el combustible. Y el combustible para nosotros poder mantenernos encendido. Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. O sea, no es una cosa por otra. Yo recuerdo que al Padre Luis Rosario, hace unos años atrás, que en Pádescansen, yo le decía, Padre, a nuestra pastoral juvenil le hace falta el Espíritu Santo. Jugamos mucho, mucha dinámica, mucho esto, mucho espagueti, pero falta el Espíritu Santo. Le decía yo al Padre Luis, hace mucho tiempo, 2004, para allá atrás. Y el Padre me decía, sí, pero es lamentable. No todos, no todos asumen un compromiso. Porque tú decías, un clamor. Permanente. Permanente. No todos asumimos un compromiso permanente en las cosas de Dios. Por eso, muchos de nosotros vemos pasar muchos hermanos en este caminar en la fe. Muchos hermanos que en un momento están alusando, están encendidos. Ya están encendidos. Uy, qué sé yo qué, pasa el tiempo, pasa el tiempo. Se nos olvida que el clamor debe de ser permanente. Y nos quedamos dos, tres. Gloria a Dios, gracias, Señor, que has permitido que nos mantengamos. Tú sabes, bendito sea Dios por eso, porque no es la fuerza de nosotros. Es nada que ver. Esto es por Dios, por su gracia. Pero sabemos de que yo estoy hablando. De que hemos visto muchos jóvenes, muchos servidores, que en un momento están encendidos y olvidan que el clamor debe de ser constante para nosotros mantenernos encendidos. Entonces, Andrés, ¿para qué esa llamita, para qué ese clamor debe de estar constante? ¿Qué es lo que hay que hacer? Yo diría que nosotros como católicos, para estar encendidos necesitamos la confesión, porque el pecado no que puede ser, el pecado desminuye de una forma u otra. No, no, pero empiésalo bien. Los sacramentos. Los sacramentos. Los sacramentos. Los sacramentos. La importancia de los sacramentos para mantenerlo encendido. Para mantenerlo encendido ahí. O sea, entonces viene la confesión, la eucaristía, el asistir constantemente a misa, estar dentro de la misión que el Señor te ha invitado, el rosario, o sea, la intención de esa virgen que está siempre cerca a ti, te ayuda. Y tu comunidad. Yo entiendo que la comunidad es clave. Es clave, clave. Porque hay momentos que tú no quieres hacer algo y la comunidad te acuerda a Dios. Hay momentos que tú no quieres asistir a algo, pero la comunidad está ahí. Vamos, tú puedes. Y es esto. No, no, mira, tan clave la comunidad que cuando yo me apago, cuando tú te apagas. Otro te siente. O sea, eso. O sea, no sé si vemos la hermosa dinámica que pasa en la eucaristía, en Semana Santa, con el asunto de la velita, que la parroquia se apaga, prende uno del sirio, pa, pa, pa. Y de un momento a otro, de cada llamita, bruf, se enciende la parroquia completa. O sea, si se apaga tu velón en un momento determinado, pues tu velón, déle la mano. Tú me entiendes. Entonces, aquí va la importancia de la comunidad. El momento en el cual yo bajo, porque es que somos humanos. Somos humanos. El Señor sabe que nos vamos a apagar en un momento. Entonces, ahí, por ejemplo, el carisma termina con esto de la comunidad. Para que vean lo importante que es esto. Y lo importante de todo esto es saber que esto va a continuar después de la pausa. Vamos, Lilia, vamos a una pequeñita pausa y al retorno volvemos con más en este, tu espacio. No te muevas de ahí. Que evite que lo cortamos pa, 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 la pausa y después volvemos. Vamos a una pausa y al retorno volvemos con más en este, tu espacio. Nuestro espacio, el giroscopio. Bienvenidos todos al giroscopio. Pup, 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 pup. Familia, antes de irnos a la pausa hablábamos de la importancia de la comunidad en este proceso de mantenernos incendidos. Familia, a veces escucho gente por ahí guillao de cristiano diciendo, el cristiano a su manera. Yo desde aquí, sin congregarme, sin nada. Familia, la comunidad es clave, clave, clave en la vida de un cristiano. De esta manera podemos mantenernos encendidos. Familia, el hermano es portador de Jesús, es portador del Espíritu Santo, es portador de Dios. En esos momentos donde estamos necesitados, en esos momentos donde nuestra llama va bajando, el hermano es pieza clave, es utilizado por Dios, es utilizado por Jesús para esto, para ayudarnos a encender esa llamita. Hoy le escribí yo a una muchacha preguntándole por su salud. Hermanita, ¿cómo va de salud? Y esa muchacha me dice, hermano, tú no me vas a creer que yo estaba buscando tu nombre para pedirte que ores por mí, por mi salud. Y yo le digo, no, hermano, le mandé una nota diciendo, no sé si tuviste por qué. Yo te pregunté cuando te escribí, por tu salud justamente. Entonces, qué bonito es poder mantener esa conexión con el Espíritu Santo, porque ella me estaba diciendo, hermanito, necesito oración, estoy en un proceso de trasplante, esto, lo otro, y Dios la puso en mi corazón para eso. Entonces, luego en la conversación ella me dijo, wow, hermanito, qué bonito es ver cómo Dios se mantiene atento de sus hijos. Mira cómo tú ni siquiera sabías por lo que yo estaba pasando y cómo tú vienes y me preguntas luego de un momentico de oración. Y yo creo, familia, que creo, 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 confirmo y sé que el mantenernos en oración, el mantenernos constantemente pidiendo a papá Dios que de verdad nos dé esa gracia de mantenernos encendidos es la clave, es la clave de eso. Familia, nosotros, ¿tengo los teléfonos ahí? Sí, muy bien. Familia, necesito que por favor llames desde tu casita, desde tu carro, donde tú te, y nos digas cómo mantenernos encendidos, cómo mantener esa llama encendida, esa llama del Espíritu Santo en la vida de un cristiano. Miren los teléfonos, 809-685-4100. 0-0. Vamos allá. André, que lo veas. Isabela, me mira, tú me miras y como, André, entonces, no, yo diría que arriba de lo que la comunidad te invita es mantenerte leyendo las escrituras. Por ejemplo, yo recuerdo un momento oportuno que estaba leyendo las escrituras cerca de mi primo y leí un texto donde Jesús decía que él entró al templo y volteó todo. Y yo dije, mi Dios, volteó todo. Y mi primo me dijo, santo, bendito sea Dios. Y me mira como que, yo le digo, tú no entiendes esto, mi amor. Esa palabra acabó de encender mi corazón. O sea, Jesús palabra también es capaz de encender el corazón del hombre en el momento más necesitado. Sí, eso es cierto. Pero el leer la palabra. Tiene que ser cebida. No, sin orar. Sin orar. Cualquier cosa. Eso es el libro Nacho. Librito Nacho. Familia, la palabra es el mismo Jesús. Y lo más chulo es para tú poder entender lo que Dios quiere decirte. Ora para que tú veas. Tenemos una llamadita. Bendiciones buenas. Hello. Bendiciones buenas. Hello. Si pueden hablar. Buenas noches. Eso, buenas. No, hombre. No, hombre. ¿Dónde nos llama? No le escucho. Ey, no me escuchan. Producción, allá. ¿Qué es lo que es? Se me gastan la pila. Está llegando, producción, mi audio. Hello. Hello. Le escuchamos. Adelante. ¿Dónde nos llama? No, bonito. Ayúdame ahí, Darwin. Sí, claro. Entonces, Exacto. Validen allá arriba. Pa, pa, pa. Y después la bajan por la calera. Llegan a llamar. La llamada. La oración. La oración, hermanito. O sea, el mantenernos en esa gracia de tener ese Espíritu Santo. El fuego del Espíritu Santo. Tú me entiendes, cuando Dios nos habla a través de la palabra, manito, la vamos a entender y vamos a asumir un llamado. Porque cada versículo, el Señor no está diciendo algo. Jesús, palabra, vida. Palabra viva. Eso es la Biblia, eso es la Biblia. Entonces, cuando estamos conectados con esa gracia del Espíritu Santo, nosotros vamos a entender todo lo que dice ahí. Y cuando necesitamos una respuesta, también está ahí. Pero solamente vamos a entender cuando nosotros estamos conectados, estamos encendidos con esa gracia del Espíritu Santo. Hermano. A propósito de la comunidad, porque aunque estamos hablando de Enciéndeme, la gente preguntaría, ¿y por qué este tema? Porque justamente la comunidad de juventud, la Secretaría Juvenil de la Renovación Carismática Católica Santo Domingo, está preparando este gran encuentro. ¿Para qué? Para encendernos. Porque siempre, como jóvenes, tenemos diferentes áreas que necesitamos encender. Necesitamos encender la fe, necesitamos encender nuestras vidas, necesitamos que Dios encienda nuestro propósito de vida, que Dios encienda nuestro llamado. Y en ese sentido, la comunidad de la Renovación Carismática, entonces nos está llamando a ese gran clamor. Enciéndeme, 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 Señor, enciéndeme, Espíritu Santo. Pero mira, entonces ustedes... ¿Por qué? Eh, 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 me voy a salir, me voy a salir. Ahí viene la importancia de vivir en la comunidad. De la comunidad, mira. Porque un grupo de jóvenes ha identificado esa necesidad de que los jóvenes se enciendan. Y es justamente, de ahí viene este gran llamado. No, ey, espérate, espérate, no que un grupo de jóvenes, una comunidad estaba orando. Estaba orando, el Señor vio, ey, esta necesidad que había. Y esos jóvenes, en oración, encendidos con el Espíritu Santo, dijeron, espérate, tú hay que encenderlo, de verdad, tenemos que encender más velitas para que este fuego del Espíritu Santo se siga expandiendo. Por eso, eh, la renovación carismática católica está haciendo el llamado a este encuentro titulado Enciéndeme. Y tú, al inicio, decías de este clamor constante. Familia, y es para esto. Para nosotros, en este encuentro, buscar esas, encontrar esas herramientas, encontrar esos, eh, esos mensajes que Dios da para nosotros poder mantener nuestra llama encendida. Y nosotros saber, recordar siempre que debemos de pedirle a Dios que mantenga esa llama del Espíritu Santo encendida. Poder que ese clamor salga siempre. Señor, enciéndeme. Señor, enciéndeme. Pero que esta llama sea para nosotros seguir ayudando a que otros puedan mantenerse. Encendidos. Ahora que Cándido habla de la palabra encendido, o sea, queremos invitar a cada uno de los que tienen nietos, binietos, jóvenes y hasta adultos, si necesitan también ser encendidos, que se encuentren con nosotros. ¿Qué día sería? Octubre, 4, 5 y 6. La ubicación está Escuela de Valenciación Juan Pablo II. No, no, porque espérate, espérate, porque tú me estás... Mira, vamos a coger esta llamadita, vamos a coger esta llamadita. Espérate, espérate. Invita la llamada. Familia, espérate, vamos a coger esta llamada. Bendiciones buenas. ¿Aló? ¿Heló? ¿Heló? Buenas noches. Eso, bendiciones. ¿Nombre y dónde me llamas? Que Dios los bendiga y cuide. ¿Cómo? Buenas noches. Ah, que Dios bendiga y cuide. Que Dios los bendiga y los cuide. Amén, amén, amén. Que Dios los bendiga y los cuide. Amén. Manita, nombre y de dónde nos llamas. Para mantenernos encendidos, clamar al Espíritu Santo su poder y su ayuda. Amén. Y siempre unidos en la comunidad. Claro. Con los hermanos, estudiar y muy atentos para cuando los hermanos no necesiten acudir en su ayuda. Uf. Con oraciones, con bendiciones. Y lo que están un poco cerca de nosotros, estar atentos, si están enfermos, una sopita, un té, unas hojitas de eucalipto, si están agripados, comprártela, ir y llevársela. Me decía una amiga que no me llamó porque estaba muy mala en la noche, tarde. Digo, no importa. Esa hora me llama y oro junto a ti. Amén, amén. Así que si está enfermo, me pueden llamar a cualquier hora y me pongo en oración. Amén. Gracias, hermanita. Gracias, hermanita. Muchas bendiciones. Gracias, gracias, gracias. Amén, la comunidad es muy importante. No importa la hora que la llame, ella se levanta. No, no, que debe de ser así, no es ella. Ya se levanta. Tú, tú, tú y yo. Y vamos a Isabel, Isabel también se levanta. ¿Tú me entiendes? Entonces, Andrés, tú estabas dando dirección, estabas dando esto. ¿Cómo se la fácil a la gente, brother? ¿Cómo se la puedo poner fácil? ¿Cómo yo encuentro toda esa información en un solo lugar? O tenemos disponible el formulario de inscripción en nuestras redes sociales. Ahí, las redes sociales. Dale, aquella que la maneja, las redes sociales, ella se sabe la información al dedico. ¿Por qué está encañadita y ella cree que nos la vamos a involucrar? Andrés me está mandando a coger calles de una vez. Dale, el usuario de la gente. Esa, mérame esa cámara y di todo lo que hay que decir. ¿Dónde es que vamos a llegar? ¿Cómo se llaman las redes de nosotros? Dale. Bien, de parte de la Secretaría Arquidiocesana Juven y Carismática, pues en nuestro Instagram, Jóvenes RCC Santo Domingo, cada día en nuestras historias estamos subiendo nuestro link de inscripción. Y pues chicos, anímense, anímense, que aún los cupos están abiertos. Mira, espérate, espérate, porque tú estás hablando de cupos, tú estás hablando de cupos, ¿cómo dura tres días por ahí en una casa de retiro y cuánto es el asunto? Bueno, el retiro es de cuatro mil pesos solamente, dijimos aquí con mi hermana, los días cuatro, cinco y seis de octubre. Volvamos a repetir, ¿en qué lugar? En la casa de retiro, San Juan Pablo II. Pero es algo muy importante, a veces la gente se va de risor y gasta 15, 20, 30 mil pesos. Yo hasta me molesto con esa comparación de... No, no, oye, oye, espérate, espérate, porque es que los cristianos a veces, porque es que los cristianos a veces, tenemos una llamadita, pero los cristianos a veces no quieren invertir en su fe. Vamos para allá después de esta llamada. Tenemos una llamadita, bendiciones buenas. Ey, sonó a metro, metro. ¿Se fue? Aló, buenas. Sí, buenas. Hello. Aló. Bien, entonces le decía eso, a veces a los cristianos tenemos que educarlos con eso, tenemos que educarlos con eso. A mí, a mí me encanta lo calzado, por ejemplo, la gorra, a mí me fascina eso. Pero también yo tengo que hacer mi... ¿Inversión? Claro, brother. O sea, yo tengo, mira, hace unos días, Andrés, justamente, sube, estoy en Constanza. Estoy en Constanza, qué sé yo, qué sé yo, Juan. Tú hiciste una inversión de traslado para allá y vienes lleno de Dios. ¿Tú me entiendes? Para compartir lo que recibiste por ahí. Te fuiste para Las Vegas, te fuiste... Familia, a veces nos cuesta demasiado, demasiado. Esto es para nosotros, esto es para yo crecer como cristiano. Esto es para buscar una bendición. Esto no es que de los 4.000 pesos que le van a dar, la renovación se va a quedar con 2.500. No, nada que ver, viejo. O sea, estamos con... Ema, eso fuera gratis, si eso fuera en la casa de la renovación, por decir algo. Que ahí quizá no tendrían... Y aún así... Pero no están las condiciones dadas, porque es un retiro. No, no, porque vamos a vivir un proceso de tres días. De tres días cerrados allá. Entonces, ahí está la comida, se paga luz, desayuno, merienda, el asunto del traslado. Allá se va a pagar un personal que va a estar limpiando, que esto, lo otro, el asunto del sonido. Hay un sinnúmero de detalles que deben de ser cubiertos. No es que estamos cobrando un dinero, no, no necesitamos una fortuna, no, ni andamos buscando una fortuna, no. Todo esto es para cubrir unos gastos, para compartir un mensaje de vida que tú y yo necesitamos. Y no solo eso, también propiciarle a todos los jóvenes que se den cita allí las herramientas necesarias, como decíamos ahorita, para poder encender la llama que tal vez entre las muchas cosas que tenemos como juventud se va apagando. Claro, hay demasiadas cosas. Vamos a aprovechar este escenario. Demasiada brisa. Aprovechar este escenario como jóvenes, en el que vamos a compartir con jóvenes, desde sus diferentes realidades y situaciones que enfrentan, para entre todos, clamar, clamar desde el corazón, enciéndeme. Tenemos una llamadita ahí. Bendiciones buenas. Hello. Hello. Buenas, 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 buenas. Buenas. Buenas noches. Hola, hola, buenas noches. Buenas noches, hermana. Buenas noches, hermana. Güey, la gente de la Italia, la gente de la Italia. Güey, hey, güey, ponte en esto. Hermanita querida. Muchas bendiciones, muchas bendiciones para todos. Amén, amén. Hermanita, ¿qué tenemos que hacer los cristianos para mantenernos encendidos? Con toda la juventud. Rezo a mi rosario y lo primero que hago es que rezo por la juventud. Amén. Amén. Por todos los enfermos, por todos los niños, los encarcelados, los envejecientes. No te escucho, pero muchas bendiciones. Que Dios le bendiga grandemente. Amén, querida hermana. Y a todos estos jóvenes que están ahí. Amén. ¡Que viva! Gracias, mi amor, gracias. Gracias, igual para ti. Muchas bendiciones. Gracias, mil. Que chévere, que chévere, que chévere, que chévere cuando uno le tira la curva y batea. Y qué bueno que la hermana, como parte de la comunidad cristiana, se mantiene orando con nosotros. Es lo que estamos diciendo, la comunidad es clave dentro de este proceso de mantener una llama encendida. Son clave los sacramentos para mantener una llama encendida, el acercarnos nosotros a vivir la santa eucaristía. Pero saber que vivir la eucaristía depende de otros sacramentos antes de... Yo tengo que ir confesadito para poder comulgar, para vivir de verdad la fiesta, tú sabes. Entonces, luego de que ya yo salgo comulgadito con Jesús aquí, yo estoy encendido, hermanito. He encendido. Yo soy una capilla andante. Tú le llegaste, ¿verdad? Yo soy una capilla andante, hermanito. El que ve, me ve en super saiyajin. ¿Tú me entiendes? Entonces, familia, para mantener una llama encendida debemos de acudir a nuestros sacramentos. Para mantener una llama encendida nosotros debemos de mantenernos en oración, orando por, clamando por esta, porque el Señor nos mantenga esa llama encendida. Orando por el hermano, orando por el hermano, pieza clave. Y algo clave para mantener la llama encendida es buscando esos momentos, esos lugares donde se está hablando de Dios, donde se está orando en comunidad, donde se están dando esas herramientas para yo mantener esa llama encendida así como lo es. Y lo que será, que se va a vivir este próximo fin de semana, el primer fin de semana de octubre, ahí, ¿a dónde vamos a estar? En la casa de retiro San Juan Pablo II, viviendo nuestro retiro, enciéndeme. Así que, familia, desde ya orando por todo esto, y a ti que estás ahí, ey, no te lo pierdas, no te lo pierdas, que después nos va a ver como farol encendido, y tú vas a decir, ¿qué fue? Que vivimos el retiro. Vamos a una pequeñita pausa, al retorno, volvemos con más en este espacio, El Giroscopio. Muy divertido, esto es pa' los grandes, también pa' los chiquitos, si está vacío, te va lleno de gozo, sean bienvenidos todos al giroscopio, giroscopio. ¿Qué tema, venido, señor? ¿Qué tema? Déjame ayudarte, déjame ayudar. ¿Qué tema? Oye, cuando estamos encendidos, de una vez sale el cotice. El cotice, pero mira, hay una canción que dice, ese fuego derramado por Dios, ya se siente la unción, o sea, que el fuego viene de la unción de Dios, literalmente, es el Espíritu Santo. Y automáticamente tú tienes ese fuego y estás encendido, tienes que cotizarte, porque tú eres cualquier cosa. Tú no eres cualquier cosa. Familia, ¿y por qué? Mira, mira esto, ¿por qué no somos cualquier cosa? ¿Por qué? Porque no todo el mundo va a pedir ese fuego de Dios. No todo el mundo sabe que debe de mantenerse encendido. Entonces, mira, hay una dinámica que siempre se hace en los retiros, en los grupos de oración, en los grupos de pastoral, y es que te ponen con una vela. Yo la vi esa, creada por alguien que está aquí. Tú me entiendes. Entonces, a caminar en medio de mucha gente y evitar que otros te apaguen esa vela. Familia, cuando tú te cotizas, te cuida porque sabe lo que tú llevas. Entonces, en la dinámica se trata de eso, de saber lo que tú llevas ahí. Llevas una llama que debes mantenerla encendida, porque esa llama va a ayudar a que otros también puedan ser encendidos. Esa llamita te va a iluminar cuando esté oscuro. Esa llamita te va, cuando tú te frío, te va a dar calor. ¿Tú me entiendes? O sea, hay que mantener eso. Entonces, cuando tú sabes el significado, lo que eso vale, te cotizas. Automáticamente. Automáticamente. Ahí mismo, ahí mismo. Mira, y nosotros estamos hablando de este encuentro que vamos a tener el fin de semana de octubre. Y es clave todo esto, porque así como tú decías, detrás de cámara, hay procesos que muchos a veces tienen miedo de ir a vivir un encuentro. Tres días fuera de la casa, pero no saben con qué se van a encontrar, cómo son las cosas. Pero, hermano, mira, nosotros vamos a estar en esa casa de retiro, San Juan Pablo II. Y aunque tú vivas en la zona oriental, aunque vivas en los alcaldes, eso no es problema. Porque cada zona pastoral va a tener un punto de salida para llegar todos a ese lugar. Y de ese lugar volvemos a retornar a ese punto de salida. Pero, por eso le hice énfasis ahorita a Andrés, con respecto a lo de las redes sociales. Necesitamos conectarnos, seguir. Familia, lo católico a veces, yo no sé, Dios mío, qué detallito tienes. Señor, qué detalle has tenido conmigo. Conmigo. Cuando me llamaste y no me seguiste en Instagram. Entonces, familia, a veces no es porque queremos seguidores ni nada de eso. Lo que pasa es que hay informaciones, hay noticias, hay mensajes. Hay que mantenerse en comunidad, por las redes sociales. Hay cosas que nosotros compartimos por las redes sociales, muy importantes para nosotros mantener la llama encendida. Entonces, las redes sociales ahora mismo de la Renovación Carismática Católica están dando las pautas para nosotros poder vivir este retiro de la manera clave, de la manera correcta. Ahí está el formulario colgado en el link, pero está en el Instagram de nosotros. Entonces, muy importante nosotros poder seguir esas redes sociales para mantenernos conectados. Entonces, yo quisiera que tú digas las redes sociales, RCCD, jóvenes, dime todo eso. Bien, principalmente a través de la Secretaría Arquidiocesana Juvenil, es donde estamos compartiendo nuestros principales lines, toda la información del lugar, jóvenes, RCC, RCC, Santo Domingo. Ahí nos puedes seguir. Actualmente, si te conectas ya al Instagram, en la historia está colgado nuestro link de inscripción. Todos los días lo hacemos, aquí tiene la facilidad de inscribirte. Entonces, señorita Aguante, llegamos el viernes, ¿qué es lo que? Después que yo salí con mi guagua de mi bulto, todo ready, estoy en el punto de lo alcarrizo, por ejemplo, del alcarrizo, llegué allá, ¿qué es lo que? Bueno, ya llegué, no menciono que vamos a salir, que hay un punto de encuentro para la acción al carrizo Pedro Obran, pero bueno, ya lo dije. Entonces, una vez que llego allá, bueno, lo que hemos vivido, retiro cerrado, la dinámica es la siguiente, le voy a dar una brechita para que no se quede. Vale, vale. Son tres días, si usted quiere, véalo como... Lo que usted quiera, lo que usted quiera, un risorcito, me fui. Un risor, pero ese risor tiene algo especial, y es que allí va a haber una llama dispuesta por Dios para usted, para que pueda encenderse. Entonces, tiene algo más especial que ir a un risor. Nos retiramos, por eso es un retiro cerrado, nos retiramos por tres días corridos, iniciando el viernes, dormimos allá, sábado y culminamos el domingo en la tarde. ¿Y el sábado también dormimos allá? Claro. Ah, sí, pues dijiste, el viernes dormimos allá. No, viernes dormimos allá, el sábado dormimos allá, entonces ya el domingo regresamos a casa. Ahorita hablábamos del tema de cuánto se habría que pagar, que son cuatro mil pesos. Con esos cuatro mil pesos usted va a tener acceso a cena el viernes, desayuno, comida y cena, y hasta el almuerzo del domingo. No tiene que preocuparse por llevar ni siquiera merienda, que ahorita hasta eso llega. Y lo más importante es que durante todo ese periodo, durante todo ese fin de semana, entonces vamos a estar viviendo experiencias de fe, que ahí ya no voy a dar detalles. No, no hay que dar detalles. Si usted quiere saber qué es lo que tenemos preparado, pues usted tiene que ir. Oye, tenemos unos predicadores seleccionados por Dios, que usted no se imagina, mire, gente muy utilizada por Dios. Así que familia, con mucho amor, prepara tu corazón para este primer fin de semana de octubre. Este retiro es organizado por nuestra Casa de la Renovación Carismática Católica, por la Secretaría Juvenil Arquidiocesana de nuestra Renovación Carismática Católica. Familia, enciéndeme. Ve con un corazón dispuesto a ser encendido por Dios. Allá Papá Dios va a darte las estrategias, las herramientas necesarias para mantener esa llama encendida. Ahora, no dejes que te lo cuente, no dejes que te lo cuente, no dejes que te lo cuente y llévate a nosotros. Todo el que deje que se lo cuente, entonces de luego se va a lamentar y va a decir, wow, que hice, que no fui. Pero nada. Entonces, ¿monte a tus hijos? Yo sé que vamos a encontrar, no vamos a encontrar gente que nos diga eso. Familia, suena un piano por ahí, suena un piano por ahí. Y eso es clave para este programa porque cuando llegamos a este momentito es donde nosotros pedimos a Dios, damos gracias a Dios y más que nada, más que nada, conectamos con Él. Así que ahí en tu casita quisiera invitarte a que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo puedas acompañarnos en este momentito de oración. Te damos gracias Jesús, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, bendito Dios. Gracias Jesús. Gracias por estar, gracias por no dejarnos Jesús. Gracias. Gracias por acompañarnos, bendito Dios. Gracias. Gracias por la oportunidad que nos da de poder servirte. Gracias Jesús por confiar en nosotros, aún sabiendo, bendito Dios, que no merecemos. Bendito Dios, todo esto es por gracias Jesús. Gracias. Gracias. Bendito Dios, de una manera muy especial presentarte a los jóvenes, presentarte a sus corazones. Bendito Dios, presentarte a esta misión, encuentro, que es este retiro titulado Enciéndeme. Desde ya, bendito Dios, ve organizando todo, ve preparando todo, bendito Dios. Bendito Dios, ve tocando esos corazones, bendito Dios, que necesitan ser encendidos. Ve preparando todo, Jesús amado. Y desde ya, pedir tu Espíritu Santo para que fortalezca a todos los que hemos sido llamados a este encuentro. Porque sabemos, bendito Dios, que vienen las pruebas. Por las bendiciones que vamos a recibir en ese fin de semana, vienen pruebas, Jesús. Por eso queremos pedirte que derrames desde ya tu Espíritu Santo para de esta manera caminar, bendito Dios, fortalecidos y ready para nosotros recibir todo lo que nos tienes en ese encuentro. Ayúdanos, Jesús amado, a que luego de podamos mantener ese clamor, pedirte cada mañana, Señor, que nos mantengas encendidos. Bendito Dios, todo esto, Jesús amado, te lo queremos presentar, bendito Dios, te lo queremos pedir. Bajo la intercesión de María Santísima, bendito Jesús amado, a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. Lo cubrimos con tu sangre y recibimos tu paz en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Familia, un banquete Un banquete muy especial Próximo retiro De la secretaría De la renovación Carismática católica Enciéndeme Manito, yo te voy a decir una cosa No dejes que te lo cuente Nada más eso te voy a decir No dejes que te lo cuente Andrés, dámelo un mensajito a los muchachos y ya Señores, si nos falta La presencia del Espíritu Santo Vamos a encendernos en ese retiro Amor, dámelo un mensajito a los muchachos Yo, tú Y no me lo pierdo Ay, todo está dicho Señorita, nervios Estoy muy relajada Dame un mensajito a los muchachos Si tú necesitas vivir un eterno pentecostés Ese es tu momento Dios mío Familia, pongan su mano derecha Y vamos a hacer el juramento Pongan su mano derecha Y diga a Dios que esto se acaba Familia, muchas bendiciones Nos vemos allá Nos vemos allá ¿A dónde? En el espejo ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! El tema de crecimiento es la fe Con temas de interés Para usted y para usted Palabras de vida que alegran el corazón Con música, entrevista, testimonio y oración Contenidos positivos, constructivos y divertidos Esto es para los grandes También para los chiquitos Si está vacío Te va lleno de gozo Sean bienvenidos todos Al Girosopio Girosopio ¡Gracias!